La Escuela de Música y Audio Fernando Sor te invita a su curso Operación de Sistemas RF para Audio Profesional con una duración de 160 horas. En el mundo de las radiofrecuencias te encontrarás con muchos sistemas que debes conocer y dominar antes de iniciar una experiencia laboral. Contarás con horas de práctica para que puedas desarrollar tu formación académica y así enfrentar los desafíos laborales sabiendo exactamente lo que debes hacer en cada situación. En este programa aprenderás sobre fundamentos de radio para audio profesional, modulación analógica y digital, transmisión y recepción inalámbrica de audio, diseño, configuración y ubicación de los distintos tipos de antena usados en RF, uso de las herramientas más utilizadas en las grandes producciones artísticas, musicales y en televisión, diseño, gestión y puesta en marcha de grandes proyectos que involucran sistemas RF. Módulos dedicados para trabajar con los equipos, asistidos por los docentes y espacios de prácticas individuales harán parte del componente de formación. Aprenderás de maestros expertos que han trabajado para grandes producciones a nivel nacional e internacional, quienes compartirán sus experiencias de aprendizaje y enseñanza contigo. Invierte en tu educación y capacítate con los mejores. ¿Qué esperas? Ven por tus sueños. Nosotros te ayudamos a alcanzarlos. Hey, this is Bernd Neubauer from Biodinamica from Germany. We are here at Fernanda Sor to do a RF training here with all the people around us. And I'm happy to be here for the second time. Last time we have here live stage training and we are happy to do now RF training with all the people, more than 80. And I would like to say hello to all of you at Fernanda Sor. Thank you very much. This was Bernd from Biodinamica. Fortalece tus conocimientos prácticos y amplía tu perfil de acción laboral. Logra el mejor sonido para tus eventos y prepárate para el mundo de la música internacional. Escuela de Música y Audio, Fernanda Sor. Agregado de Música y Audio, Fernanda Sor. Apo Fach Cocto y Audio. Gracias.